El día informativo marca un acontecimiento trágico ocurrido anoche, esta madrugada en la autopista Duarte a la altura del kilómetro 77, próximo a la entrada de Piedra Blanca hacia Maimón. Dos jipetas se han encontrado de frente y el resultado preliminar, cinco muertos, varios heridos, entre ellos dos adultos, entre los muertos, dos adultos y tres niños. Justamente hemos pasado los días de Semana Santa donde los accidentes fueron tantísimos y los muertos también. Y un día después de pasar la Semana Santa, terminó el domingo, pasó solo el lunes y ya hoy martes tenemos ese accidente. Producto quizás de una imprudencia, porque aquí se maneja muy temerario, de forma muy temeraria, extremadamente temeraria y algo hay que hacer para ver cómo se reducen esos índices de muertos, heridos y daños que dejan lo mismo. Bueno, don Freddy, a menos que haya sido un fallo mecánico o que alguno se haya dormido o algo así, no queda la menor duda de que los dos o uno de los dos actuó de manera irresponsable, actuó de manera temeraria. Ojalá haya alguien, haya podido ver ese accidente lamentable para que pueda explicar qué fue lo que pasó, pero cuando uno tiene un accidente o hay un manejo temerario o hay un descuido o hay un fallo mecánico o algo pasa, o a veces la combinación de todas estas cosas, pero para que dos vehículos chocen de frente, evidentemente que tiene que haber sido un descuido terrible o una temeridad. Así es. Mire, hoy hay una discusión, una... ¿qué le digo? No sería discusión, sino un comentario masivo, tanto en las redes como en los medios electrónicos, a partir de los resultados de una encuesta que una empresa de radio y televisión mandó hacer a la firma Galo y que ha traído el cuestionamiento del Partido de la Liberación Dominicana en la voz de su presidente, Leonel Fernández, que dijo, esa encuesta, lo primero que hay que preguntar es, ¿quién está arriba? sino, ¿por qué no salió en el periódico hoy donde siempre había sido publicada? El asunto comienza así, sin embargo, va mucho más lejos de ahí, porque las encuestas presentan a un Luis Abinader prácticamente solo en la sabana, gana en todos los escenarios, en primera vuelta, con más de un 50%, y en una eventual segunda vuelta también amplía el margen, el margen de gananza. Si el director fuera tan amable de ponernos la encuesta, dice, esa no es la encuesta, la encuesta, la encuesta, esa que pusieron es vieja, la que yo quiero es la donde da tres escenarios, Luis Abinader saca el 45.9%, Leonel Fernández el 27.9% y Abel Martínez 19.7%. Otro escenario, Luis Abinader 49.1% y Abel Martínez 15.5%. En una eventual segunda vuelta, Luis Abinader 56.6%. Luis Abinader 56.6%. Eso es una eventual segunda vuelta donde se enfrenten Luis Abinader y Leonel Fernández. Voy a decir que la gente del Partido Revolucionario Moderno, la gente del gobierno, salen a celebrar la encuesta. Sin embargo, la gente de la Fuerza Nacional, Fuerza del Pueblo, que queda en segundo lugar con su candidato Leonel Fernández, salen a rebatir esa encuesta, que no es real, que está maquillada, que está manipulada. Mira, don Freddy, yo quiero que los muchachos nos pongan las declaraciones que dio Leonel Fernández. Y después, mire, les voy a leer este tuit, que yo creo que es el más completo de toda la crítica que se hicieron. Este lo hizo Francis Méndez. ¿Sabe qué es Francis Méndez? Es de la Fuerza del Pueblo. Bueno, ahí está. Algunos galgo apuntes. Si el 68.9 considera la inflación el tormento nacional y el 64 desaprueba como el gobierno la enfrenta. Por eso, 63% entiende economía está mala, 57% que República va por mal camino y 54% que está estancada y en decadencia. Luego, como un 62% aprueba la gestión. Pero aparte de eso, también está que como un 60%, como un 60% habla de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia. Entonces, la verdad es que podría ser, podría ser que a pesar de eso, todavía quizá como consecuencia del agresivo que ha sido el presidente visitando la gente, los cercanos, digamos con una inteligente publicidad, lo vaya a pesar de que la gente se sienta así, el presidente tenga una buena imagen. Pero no es verdad que un gobierno ni la imagen del presidente se va a sustentar si el presidente mantiene todo eso así. Porque en realidad, la intención del voto es un 48%. Una cosa es favorabilidad. La intención del voto es 48%. ¿Qué quiere decir eso? Que ya él está por debajo del 50% en realidad, como intención del voto. Entonces, él sacó un 52% y ahora está en un 48%. Es decir, ha bajado 4 puntos. El PRM está en 40%. Ese es su voto duro. 40%. 40%. Bueno, lo que a mí me ha extrañado es que haya despertado tantas reacciones. Bueno, porque tiene que despertarlas. Y el principal cuestionamiento es por qué no está saliendo en el periódico hoy. Y usted quiere que la oposición se quede igualita. Tiene que responder. Miren lo que dice Abel. Pues me ponen, por favor, el tuit de Abel. Dice Abel, Ojalá PRM Abinader se crea en la encuesta galo. La realidad le dará más duro cuando pierda las elecciones. Nuestro enfoque es rescatar el país de la comida comida cara, delincuencia y aitenciación. Renacerá la esperanza y haremos la mejor RD de la historia. Aguanta, falta poco. Mire, el detalle es el siguiente, don Freddy. Mire. Usted busca, ¿a qué le ha puesto énfasis este gobierno? Bueno, le ha puesto énfasis a la justicia. Por eso incluso hasta se midió el tema calamar en la encuesta. Y le ha puesto énfasis al tema haitiano. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje de interés con el tema haitiano y con la justicia? Un 2%. Es decir, a la gente no le importa eso. La corrupción no le importa un carajo. ¿Por qué? Porque este es un país de gente pobre. El 80% de la gente, o más, como el 85, el 90% de la gente es de clase media, baja y clase pobre. El salario de aquí es bajito. Entonces, el 90%, oye, el 53% del trabajo aquí es informal. 53, 57%. El 90% tiene un salario que no pasa de 20 mil pesos. Entonces, tú tienes una inflación acumulada en los últimos 20 años de 22%. ¿Usted cree que es verdad que la gente está cogiendo lucha? Además de la cantidad impresionante de gente que no, ni siquiera está trabajando. Entonces, es verdad que la gente puede tener una buena aprobación. El 64% entiende que la inflación, oiga, el 68% entiende, oiga, este, 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 68% entiende que el principal problema es la inflación. Y el 64% entiende que el gobierno ha manejado mal el tema de la inflación. Entonces, el gobierno tiene una favorabilidad de un 62%. Eso luce ilógico. Eso luce ilógico. Pero digamos que, digamos que sea verdad por el tema de la publicidad y porque la gente entiende que los funcionarios son malos. Que eso le refiere a la encuesta. Pero, que el presidente es cercano y que está haciendo el esfuerzo y quizá por eso tiene una favorabilidad. Pero eso no le da para ganar. Eso no le da para ganar. Eso no le da para ganar. Y además, y además, miren, toda la encuesta, la que presentó hace de media, ahora la Galo, todas dicen que un año y medio atrás, un año atrás, el presidente estaba mucho mejor valorado. Él y el gobierno de lo que está ahora. De lo que está ahora. Yo les voy a ser sinceros en algo. Para mí, el presidente Leónel Fernández todavía no está en queue. David, la declaración al presidente. ¿Está o no está listo? ¿Todavía? Bueno, Dios mío. Bueno, pero el tema es, yo no hubiese, yo no hubiese atacado al otro medio. Me parece que fue una equivocación del presidente Leónel Fernández porque es un medio que tiene mucho prestigio. Yo ataco la encuesta porque el medio no tiene la culpa de que la encuesta tenga falla. No, pero él no atacó al medio. Se hizo una pregunta. ¿Por qué esa encuesta no ha seguido, no se sigue publicando en el periódico que tradicionalmente la ha publicado? Bueno, la interpretación es muy sencilla. Él quiere decir, él hoy no quiso presentar unos datos distorsionados. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver la declaración, el presidente. Los partidos se nos están acercando. Quieren ser parte de un frente opositor. De manera que la fuerza del pueblo ya será parte de un frente opositor al que se unen otros partidos para ganar la mejora de la elección. El partido del gobierno está temblando. tiene pánico porque sabe que la fuerza del pueblo está rugiendo cada día aunque va a jugar el poder independiente el gobierno de la elección. Y cuando he llegado aquí nuestros amigos periodistas me preguntan por una encuesta que se ha publicado hoy de la encuesta y para responder yo le pregunto esa encuesta siempre la publicaba el grupo Corripio la publicaba el periódico hoy. ¿Qué ha pasado cuando la publica el grupo Corripio? Porque todo el mundo la esperaba a sabiendas de que el grupo Corripio le garantizaba credibilidad. Al no salir por el grupo Corripio esa es la pregunta que no va a ser porque él no la publicó el periódico hoy porque en realidad yo creo que el grupo yo creo que los números están invertidos no las 48 es 84 que debe dar yo creo que estaría de ellos más contentos Bueno es interesante ver cómo la discusión los cuestionamientos se dan a ese nivel de presidente Fernández una primeriza primerísima figura de la política criolla y al él intervenir entonces ya hay un cuestionamiento superior Sí yo creo don Freddy yo creo don Freddy que las cosas no están no están tan claras como lo presenta la Galo quizá una percepción que yo tengo uno tal y como ha explicado el propio presidente Fernández miren usted ve lo que está pasando a nivel mundial y a nivel regional el único partido que se ha quedado en el gobierno en Nicaragua porque no hay selecciones ya se ha quedado Venezuela bueno pero porque no hay selecciones pues todos los partidos que democráticos el tema de la inflación los ha reventado a todos y esa es una tendencia en América Latina de cambio pero aparte de eso no se percibe eso no se percibe eso de que de que hay un un candidato imbatible eso no es eso no es cierto eso no es cierto bueno de todas manera esos son los primeros soplos de lo que es una brisa fuerte de la política electoral a medida que se acerquen las fechas de las elecciones tanto de las municipales como de las presidenciales ese será el el que hacer de cada día la discusión política los cuestionamientos las encuestas la campaña el bandereo eso es y este país ya estamos en política hace tiempo di que no ha empezado el proceso pero mentira hace tiempo hace tiempo mire en el plano internacional hay dos noticias que debemos unirla porque son dos presidentes que se movilizan hoy el presidente norteamericano joe biden está saliendo hoy hacia belfa para celebrar el 25 aniversario del acuerdo de viernes santo un pacto político que expuso fin a 30 años de conflicto violento en irlanda del norte antes de su partida el presidente biden firmó la ley que suspende el estado de emergencia que se creó hace 3 años en Estados Unidos en ocasión de la aparición de la pandemia del coronavirus es decir que a partir de ahora ese presupuesto de emergencia será utilizado en otro capítulo que no es el sanitario y la otra información es el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil que hoy justamente está saliendo hacia China a un encuentro con su homólogo el presidente Xi Jinping de China el gigante asiático Lula lleva como propósito no solamente una política de acercamiento con China sino una una propuesta para la paz en Ucrania que va aparejada de sugerencia o planteamiento directo una es que Ucrania se desestime su reclamo de Crimea en manos de los rusos como forma para sentarse en la mesa de las negociaciones el presidente Xi Jinping de China ya hizo una primera reunión con el presidente Putin y justamente ahora con esta visita de Lula a China pienso que se da un paso al frente hacia lo que es la búsqueda de la paz en Ucrania así es yo creo que hay que hacerlo hay que hacer todos los intentos posibles don Freddy pero como hablábamos ayer la verdad que el mundo está muy convulso hay muchas dificultades muchas dificultades de guerra muchas guerras en muchos lugares hay mucha pobreza hay una situación económica bueno mire dicen por ejemplo en el día de hoy un informe que salió del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de que la economía va a crecer apenas un 3% y que en los próximos 5 años va a ser así y que ese crecimiento tan pírrico va a dificultar que a los pobres se les pueda atender adecuadamente y de manera muy particular a los pobres de los países pobres aparte de eso como hablamos ayer hay un problema del medio ambiente que se está destruyendo entonces en vez de las grandes potencias estar pensando en guerra y en sus intereses muy particulares deberían de unir en esfuerzo trabajar en demanda la mancomunada para ver como se crea todo un plan para enfrentar el tema del medio ambiente que de acuerdo a los científicos que están haciendo huelgas en diferentes lugares y están cayendo presos científicos medioambientales indican que mucho más rápido de lo que se piensa ya el mundo se está sobrecalentando y eso va a poner en peligro la vida de todo ser no solamente el humano sino toda manifestación de vida en la tierra y eso evidentemente que hay que evitarlo así es señores la pausa a los comerciales regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!